Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo, trabajar, que trabajen los casados, yo soy un artista y los artistas hacemos cosas artísticas y una de las cosas menos artísticas de este mundo es trabajar Muchísimas gracias por estar un miércoles más del otro lado Antes de seguir con el video, desde ya te digo suscríbete, dale like, compartí y comentá. Ahora sí, nunca se los pido cada tanto tengo que hacerlo, cada tanto tengo algo tengo que pedir doy, 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 doy ya lo hablamos, ya lo hablamos Soy una mujer grande y sigo aquí al pie del cañón todos los días haciendo mi programa con mi entusiasmo con respeto por el público Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de personas a las que envidio o sea, vamos a decir que admiro vamos a decir que admiro porque envidiar es malo envidiar es malo, pero honestamente desde adentro desde el fondo de mis entrañas yo daría lo que sea por tener alguna de estas características en esas personas o sea, no es que odio, no es que me molesta no, no yo quiero eso que vos tenés ¿me explico? quiero eso que tienen ellos dicho sea de paso nunca más volví a subir un paréntesis muy grande nunca más volví a subir videos de los viajes pido perdón ¿qué les importa? pero pido perdón por los organizadores porque me han preguntado me han preguntado que lo demuestre que lo demuestre independiente de grabar todo es muy estresante es muy estresante así que no en algún momento lo volveré a retomar tal vez tal vez bien dicho esto ahora sí vamos a las personas que envidio profundamente y que decía que me di cuenta el fin de pasado viajando a Rosario de que los envidiaba a todos loco a todos como envidio a la gente que puede dormir en el micro ay Dios que no daría yo que no daría yo por poder acostarme y dormir o sea cada tanto sucede cada tanto es como algo que no me doy cuenta y ay me dormí sucedió pasó pero no puedo estar reventada fusilada que de hecho lo estaba o sea sin dormir de madrugada 7 horas de viaje y no te voy a pegar un ojo y no solamente eso sino que además soy molesta porque me levanto a hacer pisa cada rato porque me doy vuelta para acá porque me doy vuelta para allá porque me acomodo porque cruzo las piernas porque la descruzo porque no no hay chance no hay chance yo se lo adjudico a que duermo boca abajo o sea en la vida en el día a día en la cama me encanta dormir boca abajo entonces es como que no hay no no pasa no pasa cada tanto sucede como les digo cada tanto sucede que tú que me duermo en el avión también cada tanto sucede mucho menos porque imagínate que encima vas así entonces con mucha menos frecuencia pero cada tanto tal vez pasa tal vez sucede pero envidio tanto a la gente que apoya la cabeza en el asiento del micro y se duerme como los envidio loco que onda que onda bueno en fin esa es la primera en mi lista la segunda y esta esta es bueno todas 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 me tocan re adentro todas todas la gente que es rápida para las matemáticas realmente no sé que tenés en el cerebro es te envidio y te admiro las dos cosas te envidio y te admiro porque para mí sos un sos un privilegiado sos un privilegiado no puede ser pero aparte no te estoy diciendo rápida para las matemáticas no sé de cosas grosas así no te hablo para las matemáticas del día a día tipo pagás con tanto y te dicen dame tanto y te doy tanto ay me arruinaste la vida me arruinaste la vida ya al momento que me cambiaste los números de lugar yo ya disocié ya no sé ya todo depende de vos si me vas a estafar si me vas a sacar plata si te todo estoy entregadísima podés hacer lo que sea intuitivamente puedo llegar a suponer de que me parece que no pero intuición nada de que saqué la cuenta no 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 o sea estoy vulnerada por completo ante las matemáticas o sea no no y multiplicaciones básicas me entendés yo ya me agarro como una parálisis o sea el momento que alguien nombra una situación problemática eso me pasa es como una cuestión de nerviosismo y ansiedad que que bueno que sí no yo no me pongo a hacer la cuenta no no me pongo o sea olvídenlo a mí no me cuenten para hacer la división cuando cuando ordenamos entre todos y sacan y cuánto tiene que poner cada uno no cuenten conmigo díganme cuánto hay que poner a mí no me pongan a contar plata a mí no me pongan a sumar absolutamente nada no me pidan que sume porque lo digo perdón perdón pero me empiezo a desesperar no lo puedo controlar y envidio a la gente que tac 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 que hace la cuenta a la cabeza tipo sí gasté esto este tanto 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 es esto te juro que me emociona o sea digo qué no daría qué no daría por tener esa habilidad pero bueno aquí estamos otra de las cosas esto lo envidio profundamente fue a todo loco esta lista es re personal es re personal esto esto no esto me supera esto directamente a mí me supera no puedo no 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 entra o sea es como que viene a mi cabeza y llega hasta ahí y se va no puede siquiera eh tocar la superficie de mi cráneo porque no lo consigo la gente que no es celosa de la pareja o sea me estás diciendo que no te agarra un ardor en el estómago al imaginarte a tu pareja en sus relaciones anteriores que no te genera nada que es tipo no bueno pero todos sí sí bueno sí ay qué racional qué racional que son odio te felicito te felicito por ser una persona tan pensante pero la aposta loco no te no te no te da un no 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 genios y de locos todos tenemos un poco ¿no? es increíble es increíble la gente que no que tipo no pasa nada ay yo le digo ay mirá qué buena que está fulano qué buena que está mengana yo le muestro sí total ay pero que sí todo bien todo bien con que volvamos a mirar todo bien con que todo lo que me quieras decir pero de ahí a que vos lo digas es como que ay ¿cómo haces? te juro que no puedo no puedo no puedo y te digo que mirá me estoy reabriendo mis celos ya son una cosa igual lo controlo lo controlo no es que estoy todo el día no no es algo que lo tengo como ¿no? va por dentro por eso el estómago por eso pobrecita las ulceras de mi estómago pero va por dentro va por dentro ¿no? pero a mí lo que lo que sucede es esto mis celos no son una no es un celo de desconfianza no es un celo de estoy pensando todo el tiempo que vas a engañar no no es ese celo porque si voy a vivir así prefiero no vivir o sea no sino que es una cuestión posesiva no sé qué es peor no sé qué es peor porque a mí lo que me pasa es lo siguiente ay me estoy re me estoy desnudando gente me estoy desnudando por ustedes a mí me pasa de que es tipo no no existe la posibilidad de que otra persona o sea no puedo permitir es cierto no puedo permitir que otra persona de sexo femenino le proporcione emociones emociones agradables o sea no me hiere me rompe el corazón pensar que se ríe con una con otra mujer ¿me entendés? con una amiga tipo que la considera re graciosa no no puede ser eso no puede pasar ¿me entendés? o sea no puede otra persona de género femenino generarle emociones agradables eso me pasa no puede de la familia sí pero que no sean de sangre si no son de sangre no está prohibido está prohibido no no es algo que que me desgarra por dentro imaginarlo ¿me explico? bueno eso y hay gente que no hay gente que tipo que la pueden ver incluso a la otra persona coquetear con alguien y es como tipo ay viste y se cargan entre ellas como ay son terribles no pero son son personas superiores son seres superiores realmente y los envidio con todo mi ser me encantaría tener esa tranquilidad me encantaría ay me encantaría me encantaría que no me importara nada que se ría que tenga 20 amigos que se vaya a vacaciones que no me encantaría pero no puedo no puedo no puedo no los celos son algo que igual como les dije los manejo no es que hay conflictos todo el tiempo de celos no 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 pero por dentro hay una todo un laburo que no te puedo explicar así que bueno otra cosa otra cosa que me genera muchísima envidia es la gente que es astuta astuta para los negocios esa gente que tal vez no es tan talentosa ni tan buena en lo que hace pero se sabe vender te vende lo que sea y no estoy diciendo estafadores no estoy diciendo que te vende una cosa por otra sino de que saben como adornar o eso venderlo lo poco que tienen pero lo saben explotar bien o sea vos quedas conforme pero que de pronto hay gente que decís sabe muchísimo más o entiende muchísimo más y no no tiene esa parte astuta para negociar y no le va tan bien me explico o sea esa gente todo mi respeto y generalmente es natural no es que bueno tipo porque estudiaron tal cosa no es natural tienen esa esa astucia ¿no? de que todo el tiempo están especulando y no dejan de venderse en cada charla están atentos a lo que dice el otro y entonces de qué manera ofrecen lo suyo o hacen ver de que su producto su cosa es mejor es honestamente lo felicito yo de vendedora soy malísima y de hecho lo hemos hablado acá con respecto a también al belly dance ¿no? de manera estratégica vendedora soy pésima soy pésima 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 o sea yo no podría trabajar en un negocio de venderte algo porque no no te puedes no puedes o sea ¿qué querés que te diga? no no tengo no tengo esa astucia mental ¿me entendés? ¿y vos qué decís? lo llevo y sí no sé fijate te diría no sé como vos quieras y está medio caro y sí la verdad que sí te diría ¿me entiendes? no puedo no puedo no me sale admiro profundamente y los envidio con todo mi ser y por eso estoy bordo de la envidia a la gente que es astuta para los negocios los aplaudo maravilloso sensacional y después por último para no hacer el video tan largo porque posta que como saben tengo una lista larga tengo una lista larga la gente que es sociable los envidio posta los envidio porque es algo es una característica todas en realidad son características que a mí me encantaría tener me encantaría tener o sea esto es 100% honestidad brutal la gente que es sociable loco que es que tiene la casa llena de gente y le encanta viste y no se hace mala sangre y no está pensando tipo ay el desorden en el piso el que no lo disfruta es feliz y si que vengan más y que y tipo y que como no como haces para no morirte del estrés como como logran no 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 colapsar sino que al contrario se gozan se gozan en esa situación porque son sociables porque les encanta y entran a un lugar que está lleno de gente y tipo sin ningún tipo de conflicto saludan y hola qué tal y lo resuelven y yo me estoy preguntando ya antes de cruzar la puerta ay saludo a todos alguno por uno saludo en general qué hago qué hago y ellos no se enroscan en eso ¿me entendés? simplemente son son sociables y le decís tipo ay no sé vamos a salir a tal lado y invité a fulano y a mengano y se ponen re contentos porque invitaste a alguien más al plan vos me invitás a alguien más al plan y yo me desgarro ¿me entendés? es como ay no ya me modificaron todo es como que no lo necesito saber con tiempo ¿cómo me vas a decir así sin comerla y beberla que hay más gente invitada al plan? no 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 o sea no pero viven mucho mejor o sea toda esta gente que yo estoy nombrando vive mejor vive más relajada disfruta la vida lo ve de otra manera yo no puedo loco me ahogo con un vaso de agua me ahogo me ahogo con todo esto que les acabo de decir mi vida es agobiante vivir con mí misma es un infierno o sea todo lo que sucede acá ay no se lo me confieso necesitaba desahogarme dejar esto sobre la mesa e invitarlos como siempre a que no me dejen sola en esta miseria o sea saqué saqué de lo más profundo o sea jijiji jajaja pero saqué de lo más profundo así que les exijo que hagan lo mismo y que me cuenten personas a las que ustedes envidian che loco a mí me encantaría esto así que las voy a estar leyendo muchísimas gracias por llegar hasta acá no les prometo video para la semana que viene pues viene mi muestra ayúdala ayúdala como sabrán este domingo así que si estás viendo este video hoy miércoles sabé que este domingo 18 horas en los polvorines ruta 197 y trejo teatro bar barra va a estar ocurriendo lo que se llama mi primer muestra anual exotic belly dance and beats te espero y nos vemos el miércoles que viene o no si Dios quiere beso te recuerdo te recuerdo que siguen disponible a la venta los cursos grabados para belly dancers de distintas temáticas si querés más info podés dejármelo en los comentarios o escribirme a mis redes y me 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 Gracias.